Grietas en Argentina sobran. Podemos hacerla no solamente por política, sino por todo lo que se nos ocurra. El cerebro humano parece no poder salir de ese pensamiento binario donde aparentemente las terceras opciones no tienen cabida. La situación histórica que analizaremos hoy tiene relación con el duelo a muerte entre dos personajes claves para la historia latinoamericana. Mariano Moreno y Cornelio Saavedra. Nos cuenta el historiador José María Rosa que, en un festejo organizado por los oficiales de los Patricios, uno de los grupos militares del Río de la Plata allá por 1810, Saavedra y su esposa habrían recibido lugares de honor y que un capitán retirado llamado Atanasio Duarte, que, además, estaba bajo los efectos del alcohol, los había saludado como los futuros monarcas de América. Mariano Moreno, quien volvía de trabajar, intentó ingresar en la reunión sin decir su nombre, por lo que fue rechazada su entrada. Al parecer, esta situación, sumado al conocimiento que tuvo de los hechos acontecidos en la fiesta, llevó a que este último redacte el famoso Decreto de Supresión de Honores, el 6 de diciembre de 1810, en el cual no solamente prohibía los honores y prerrogativas a los funcionarios y sus esposas, sino que prohibía también los brindis en nombre de miembros individuales de la Junta, además de prohibir que se impida la entrada a toda concurrencia pública, entre otras cosas. Para José María Rosa, Moreno solo quiso molestar a Saavedra con esta redacción legal, además de insultar al pueblo cuando en el decreto lo calificaba a este de desprovisto de luces o por denominarlo vulvo. Pero para la historiadora Marcela Ternavasio, el decreto en realidad demostraba las verdaderas reglas del republicanismo con las que debían actuar los funcionarios públicos, haciendo gran hincapié en las igualdades de los miembros de la Junta de Mayo y traspasando el mando militar de Saavedra a la Junta en su totalidad. Para esta historiadora, este último punto es el más importante, pues privaba al presidente de la Junta de una de las prerrogativas del depuesto virrey. Conclusiones Si bien pudo el actuar de Moreno reflejar una reacción de odio y bronca hacia el presidente de la Junta, actitud que se ve reflejada en algunas frases que ocupó en el texto, no por ello el decreto deja de ser, en mi opinión, un acto de rebeldía hacia caracteres despóticos, autoritarios y desiguales heredados del anterior gobierno. Si con este movimiento realizado en mayo buscaban de alguna manera marcar una diferencia respecto del anterior gobierno español, este decreto sería, sin dudas, uno de sus más grandes logros. Con esteرج�ne mergulich